¿Nos estamos quedando sin internet? ¿Te demora siglos descargarte un videojuego, una película, una serie o lo que sea que estás haciendo? ¿Qué está pasando con el internet? Soy Ana Monser, bienvenidos aquí a Pixelbox y hoy vamos a hablar de qué es lo que está pasando con el internet. Así que damos inicio con Pixelbox. Sabemos que la alta demanda de internet en estos momentos está full. Todo mundo quiere hacer directos, ahí nada más tú entras a Instagram y nada más ves las bolitas, todo mundo conectado por todos lados, la gente también descargando películas, series, videojuegos y es que realmente es normal, pues estamos buscando esa manera de poder entretenernos, de desestresarnos, de compartir con el mundo también lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo esta situación. Así que realmente es algo que, por decirlo así, estamos en una situación sin precedentes que amerita el alto consumo de internet. ¿Pero está colapsando el internet? Este video la verdad que decidí hacerlo más que nada para que estemos preparados lo que puede venir con el internet y no es algo como alarmista ni nada, sino que seamos conscientes del uso de internet y seamos usuarios que realmente usa el internet responsablemente. Si te dijera que empresas como YouTube, Netflix, PlayStation, Xbox ya se están preparando para esta gran alta demanda de tráfico de internet. Por ejemplo, PlayStation lanzó un comunicado por medio de Jim Ryan, presidente and CEO de Sony Interactive Entertainment, comentó que a partir de hoy, que eso lo dijo el martes 24 de marzo, se continuarán las medidas adecuadas para hacer su parte y garantizar la estabilidad del internet a medida que esta situación sin precedentes continúa evolucionando. Estamos agradecidos de ayudar a brindar entretenimiento en estos tiempos difíciles. Gracias por su apoyo, paciencia y por favor quédense casa y manténganse a salvo. Estas fueron las palabras del presidente y también Sony comentó que en estos momentos se está trabajando con proveedores de servicios de internet para administrar el alto tráfico de descargas para que toda la comunidad tenga un buen acceso a internet y entienden que el distanciamiento social nos lleva a depender del acceso a internet. Ahora, tenemos que tener súper claro que todos los jugadores en estos momentos vamos a experimentar descargas súper lentas en los juegos debido a la restricción de velocidades de internet en PlayStation Network. La buena noticia es que no nos va a afectar, por decirlo así, cuando estemos jugando como tal. Y esto no solamente está pasando en el mundo de los videojuegos sino que, por ejemplo, en un artículo de New York Times Thierry Breton, comisionado de la Unión Europea que supervisa la política digital yo la verdad que ni sabía que existía ese cargo, pero sí Thierry menciona que está presionando a las compañías de transmisión como Netflix y YouTube para que puedan reducir el tamaño de sus archivos de video para que no ocupen tanto ancho de banda a lo que YouTube respondió que sí. que reduciría la calidad de sus videos en alta definición a definición estándar a todo el mundo. Disney, por su parte, retrasó a dos semanas su servicio de transmisión Disney Plus en Francia y Xbox hizo un llamado a todas las desarrolladoras cosa que me gustó muchísimo lo que hizo y es que les pidió que todos los lanzamientos todas las actualizaciones se lanzaran en momentos claves para que no se saturara la red, por decirlo así, a cuatro horas durante la noche en América del Norte y solo de lunes a jueves. Ahora viendo que esto es una realidad y que nos está afectando a todos porque como saben el internet en estos momentos más que nada ha sido súper importante para entretenernos para divertirnos, desestresarnos pero también es súper importante porque los estudiantes en estos momentos están también tomando sus clases virtuales así que yo creo que necesitamos ser usuarios prudentes y responsables con el uso del internet así que quiero sugerirle algunas cositas como por ejemplo cuando tengan alguna actualización de un juego pausenla y actualícenlo en la madrugada cuando es el momento donde menos saturada está el internet otra de las cosas también es que tratemos también de comunicarnos con nuestros amigos con nuestros seres queridos a través de texto ya que con las videollamadas se satura muchísimo más la red otra de las cosas que también le puedo recomendar es que podemos como por decirlo así desestresarnos con otras actividades que tengamos en casa como por ejemplo un instrumento bueno yo en mi caso me gusta mucho el piano así que también trato de alternar actividades que tengan que ver con internet con un instrumento o ya sea pintando, leyendo un libro o haciendo otras actividades que tengamos en casa otra de las cositas también muy importante es que desconectemos algunos dispositivos que no estemos utilizando como por ejemplo un iPad o una computadora que si ya la terminamos de usar y estamos en otro lado desconectemos del internet para que también podamos ayudar un poquito más con el flujo del internet que yo creo que si lo usamos de esa medida nos va a afectar menos a todos así que chicos este es un video como les comenté para que estuviéramos anuentes a toda esta situación de lo que está pasando con el internet para que seamos usuarios responsables prudentes y lucemos también con mucho cuidado porque creo que también es un recurso que hay que cuidar así como la luz, como el agua así que si les gustó el video ya saben dejen ahí su like y compartan también este video con todas las personas para que también juntos podamos hacer un buen uso del internet así que chicos soy Diana Monser y nos vemos entonces en la próxima